Hola amigos de Autocosmo, mi nombre es Fernando Miller, soy el capitán de Hangar 1, tengo 18 años modificando coches, me encantan, toda la vida me han encantado los coches y las máquinas y ahorita estamos presentando el proyecto de kit de la segunda temporada y pues espero que lo disfruten. Pues es la parte estética del auto, la idea es que fuera lo más parecido al kit original de la serie, de la segunda temporada, modificamos la nariz, el cofre, el escáner, el ojo tan famoso de kit, modificamos los faros de niebla, los tapones, los rines, la parte de atrás junto con las calaveras que se diseñaron distintas, hasta la placa, digamos es la misma que la de la serie, para que fuera lo más parecido el auto a la serie de esta generación. Pues se puede decir que esta es la estrella del proyecto de kit, está basado en el tablero de la segunda temporada del programa, es un tablero que tardaron dos años en construirlo en Estados Unidos, lo instalamos aquí en México y la idea es que quedó lo más apegado posible al programa, está el cockpit, también la consola y el tablero en general y buscamos que todos los focos o todos los botones tuvieran realmente alguna función, realmente marca la velocidad, el tacómetro, la temperatura, se pueden subir y bajar los vidrios, con esto se acciona la cámara de reversa, el otro monitor, en general la idea es que el tablero quedara lo más apegado posible. La parte de performance del auto es todo el tema mecánico, donde nos metimos con un motor V8 que quedó de poquito más de 500 caballos de potencia y se puso el encendido electrónico, se modificaron los árboles, la cabeza, los cilindros, o sea en general todo lo que tiene que ver adentro con el desempeño del auto, se modificó la caja, se reforzó, se modificaron también los frenos, se pusieron discos en las cuatro ruedas con calipers mayores, se modificó la suspensión, se puso de carreras, de competencia, las barras, en general todo el performance mecánico se mejoró para terminar con un proyecto de esta magnitud. Bueno pues muchas gracias, gracias por su pasión, por su tiempo, espero que les haya gustado el proyecto, mi nombre es Fernando Miller, soy el capitán de Hangar 1 y los invito a que visiten autocosmos.com y hangar1.com.mx. Gracias.